Bueno, pues yo creo que esto es una apuesta de tres puntos claros, ¿no? Apuesta por el patrimonio, patrimonio cultural. Dos, apuesta también por la cohesión territorial, para que haya oportunidades en los municipios, ahora que tanto estamos trabajando en el ámbito de la despoblación, y también por generar esas oportunidades de desarrollo económico en la zona. Como digo, esto es una apuesta clara por el territorio y que vamos a trabajar conjuntamente con las entidades locales, agradecer también al alcalde su implicación como ayuntamiento y también al consorcio de la zona, como digo, para generar esas oportunidades de empleo y de desarrollo económico de la zona, basándonos en algo nuestro, en nuestro patrimonio y en nuestra historia. Lo que se trata ahora es ayudar a su difusión, su puesta en valor, su divulgación, y en ese sentido, precisamente en el punto en el que nos encontramos ahora, es en una colaboración para hacer esta Sala Museo accesible a personas con discapacidad, que además encaja muy bien este año las Jornadas Europeas de Patrimonio, hablan de cultura abierta a cualquier tipo de público, cultura inclusiva, y en eso se está trabajando este año, en hacer esta sala, digamos, más accesible para cualquier tipo de público que se acerque a Slava a visitarla. Gobierno de Navarra.